Buenos días, ¿cómo ven ese? Ah, ese sí está bueno para ponerlo aquí. Apenas fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a ver a donde llegamos, vea, al mejor comero de aquí de Arby, que lo busquen. La tienda de don Jorge. Más bien o qué? Bien, gracias. Y cuando vengan, te dan las empanaditas ya. Esas son de chicharrón con plátano mal. ¿Y esas son? Hola. ¿Cómo le va? Me regalo una de esas, por favor. Hay juguito natural de mango, de moro